La hermosa historia de los tacos de Ronaldo que cambiaron el fútbol. Además, el secreto que CRC te tiene escrito en sus botines. Si hay algo igual de especial para todos los jugadores de fútbol, sin importar tu lugar de origen, clase social o el equipo de tu preferencia, son los zapatos. Tus tachones son una extensión de ti, una parte especial de todos los que jugamos este amado deporte. Seas profesional o no, estrenar botines es siempre delirante y todos recordamos algún par que se volvió nuestro favorito. Hubo un momento a principios de los noventas en los que Nike estaba demasiado ocupado con un tal Michael Jordan, pues llevaba haciendo versiones de su Air Jordan desde 1984. La compañía de la palomita ya había hecho trabajos con Bo Jackson e incluso con los Beatles, siendo la primera marca en usar música del cuarteto de Liverpool. Y el fútbol para ellos solo era parte del mercado. Hasta 1994. Hay que aclarar que Adidas desde 1992 había contratado a varios jugadores del momento para promocionar su modelo de zapatillas Cuestra y fue cuando Nike se metió al mercado. Para el Mundial del 94, la empresa ya tenía figuras como Romario y Bebeto, pero en 1996 el mundo cambió. Cuando Ronaldo Nazario da Lima fue firmado por la empresa y para 1998 las cosas habrían cambiado para siempre. Si bien no fueron los primeros botines en ser nombrados como específicos de un futbolista, pues los Diador Asist 10 Bayo ya existían tres años antes, los botines de Roberto Bayo fueron retirados después de que todos lo culparan de ser la razón por la que falló un penal en el Mundial del 94. Pero eso no pasaría con los Mercurial Vapor, pues aún están vigentes. Y en esta época todo el mundo alucina con tener en la lengüeta de sus botines dos simples letras, R9. Con una combinación de azul, amarillo y cromo, sustituyeron la piel de canguro por material sintético, reduciendo el grosor de la placa de la suela hasta la revolucionaria medida de 1.75 milímetros. Y después de debutar en los pies de O'Fenómeno, con aquel gol marcado el 16 de julio del 98, estos botines se hicieron leyenda. Digamos que se convirtió en el Michael Jordan del fútbol, dejó sus tachones marcados en la antesala de las leyendas. El éxito de estos zapatos persisten hasta hoy. Y sin uno CR9 no habría Mercurial CR7. Y sin Ronaldo, sin duda no habría Cristiano Ronaldo. Pues fue su increíble habilidad en la cancha la que convirtió a las estrellas del fútbol en algo más que deportistas, en ídolos del mundo. Pero hablando de Cristiano Ronaldo, quien ahora es el portador de la bandera de los Mercurial para Nike, se ha revelado un secreto sobre el portugués. Un secreto que es lo que lo hace ser mejor partido por partido, duelo por duelo. Y si preguntan, ¿qué tiene que ver esto con los zapatos? Pues este secreto lo esconde en sus propios pies. El que es considerado por muchos actualmente como el mejor jugador del mundo, tiene un gran secreto escrito en sus tacos, la fórmula secreta para salir a darlo todo. Un secreto tan grande y tan hermoso, que muestra por qué cada duelo sale motivado. Y esto lo confesó el propio Cristiano Ronaldo. El comandante reveló para The Player Tribune, donde acostumbran a escribir grandes deportistas, y dejó ver bastante sobre su personalidad y sus secretos. Y uno de los más grandes es que tiene escrito en sus zapatos, el sueño de un niño. Tengo un mensaje muy especial grabado en mis nuevas botas Mercurial. Está justo en el talón, y es lo último que veo antes de atarme los cordones e ir hacia el túnel. El sueño de un niño. Este texto, como lo explica el bicho, representa un anhelo más grande, algo que desde muy pequeño tenía claro. Y en sus palabras, él sabía que era muy delgado y pobre. Pero a los 11 años tomó la decisión de que trabajaría más que los demás todos los días para convertirse en el mejor del planeta. Su sueño de niño, y por el que sigue luchando hasta el día de hoy.